Así es que, quédate con nosotros porque vamos a tener muchos premios para vos, pero al viene, viene alguien, en especial la más dramática del Salvador, ella es Paola, con su sección, la dramática. Ay, se me quebró la uña. Ay, Dios mío, el doctor. Ay, Auxilio. Ay, papuchis. Papuchis, me voy a morir. Papuchis, ¿a qué no sabes qué va a pasar? Papuchis, es el final del mundo. Necesito un doctor, necesito la ambulancia, necesito ir al médico. Ya, papuchis. Llama a la policía. Es que se me quebró la uña. ¿Cómo que eso no es nada? ¿Sabes por qué pasa esto? Esto pasa porque a tu esposita le toca hacer la limpieza, le toca lavar. Ay, es que yo ya me voy a morir. Ay, es que me siento mareada. Ay, es que me está dando un ataque de pánico. Ay, papuchis, necesito la ambulancia. Tienes cinco minutos. Únicamente cinco minutos porque yo me muero. Me da ataque. Es que todo es tu culpa. Ya deberías de haber hecho tú la limpieza. No que a mí me toca andar haciendo toda en la casa. Ay, por eso me pasan las cosas. Todo es tu culpa. ¿Cómo que tú me dices de contratar a un empleado? Ya te he dicho que esa es mentira tuya para tener dos mujeres en la casa. Ay, no. Me voy a dar ataque. Me muero. Me falta el aire. Necesito la ambulancia. Ya, papuchis. Yo no sé por qué me dicen la dramática. Si las mujeres no sabemos qué es el drama. Venga, matura, entonces yo te maturo. Venga, matura.